bueno estamos aquí en zona muerta vamos a ver una partidilla jugando en top con panteón ahora parece que se lleva de moda el tema de la letalidad y jugar todo letalidad y vamos a ver qué tal lo lleva panteón no sé si lo voy a jugar todo letalidad le he puesto maestrías de tanque sobre todo con la que se lleva ahora de que te crea el escudo cuando cargas estamos jugando rank pero todavía estamos en bronce no somos pro pero bueno vamos a ver qué tal se nos da no sé si me va a tocar riven vamos a ver qué nos va a tocar tiriti tiriti ah bueno ahí tenemos riven pues vamos hay está aquí le darnos amor desde el principio cuidadito que se salta mucho no me hace gracia a mí que salte mucho no es ahora tiene perdida hija aún así tiene dos dos de vida así que no me si bueno si salta y hazme la puñeta y todo lo que quieras salte y hazme la puñeta que riven es un personaje muy bueno pero si sabe jugarlo y no todo el mundo sabe sacarle partidos como ya su vamos a ver qué hago si este quizás es más difícil cada que le ya sugo o por lo menos la gente está menos acostumbrada a jugarla no es precisamente fácil no es precisamente fácil mira 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 nada anda y da toda la puerta se ha ido no no debió gustarle lo que se ha encontrado pues nosotros a lo nuestro si está jugando a ver este barraco este ahí está riven de nuevo total que te vas a tener que volver por donde has venido me he quedado sin maná me he quedado sin maná claro le he tirado todo la vida es una tómbola tómbola si ya se ha recuperado y yo no tengo manera entonces que hacemos vamos a tener que ir pero nos vamos a ir con poco dinerito en fin anda pues vamos a ir a eso partíamos de base con las botas me gusta jugar primero con las botas sobre todo para que no me me ganqué en fácil no he cogido ni potes ni nada a lo bruto ala vamos a meterle un poquito de presión no compro esta porque no me gusta tiene que ser buenísima pero yo no la uso demasiados botones bueno 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 date una vuelta me ha faltado el por eso me gusta tener las botas casi al principio tanto para correr como para perseguir venga venga vamos allá y ahora corre como una perra cuidado que está ahí el otro me puede buscar las vueltas si si, 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 si es que está por ahí pero mira como ha corrido no, 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 no vale este ya hombre anda mira hemos hecho un mini combo le he dado mal ¿qué hacéis? no les ha gustado esto ¿no? no mierda mierda lo importante es que nos mata a proteger torre me ha regalado una torre aquí por la cara venga ahora sí ¿este qué quiere saltar? ay me cago un día es que no le he dado me había dado muérete ha sonado acretinada ha sonado acretinada ha sonado acretinada vamos a ver un momentito sí, venga he hecho un poquito el cretino pero ¿qué le vamos a hacer? vamos a ver vamos a ver si tiene ganas de morir ¿por qué no ha saltado? no ha saltado vamos a ver si mato al gordo dos veces que he saltado dos veces que he saltado y no lo he pillado ¿por cuá? pues no lo sé bueno en principio parece que no vamos mal pero ¿qué le vamos a hacer? mira que lo teníamos con lo fácil que era ahora sí sí que no la fallo pero esta ¿qué pasa hombre? en fin la servita vamos a darle a este 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 vamos a empezar ya con sí, vamos a empezar ya con esto porque está claro que si no está claro que si no no llego venga Jax que tú puedes este se cree que puede conmigo que se ha comprado el bacteriófago el bacteriófago el bacteriófago jiji pero está claro que no que ahora mismo no lo puedo ahora mismo no lo puedo ahora mismo está muy muy igualado esto creo que no quiero regalarle otra muerte cago mate esa hombre en fin mira el Jax ha ido a buscarle ni me da cuenta me da cuenta hola hola hemos dicho que estamos jugando a la maestría esta de marras a ver que tal son fast Coraje del coloso Ayudita No, no nos da tiempo Bueno, si nos da tiempo, pero que no Que lo tiene controlado, vaya Tarde Bueno, vámonos por ahí a ver qué vemos ¿Qué quedamos? Es que este es muy cabrón Pero ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir A toda la puerta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, 3-3 No sé yo si esto va bien No sé yo si esto va bien Que me quiere matar Pues no me va a matar Porque no me da la gana Pero hace pupita Tengo el escudo de cuando salto No es el que me da Pero como ya me ha matado antes Miserablemente Mira con la lancita la hago pupita Claro, claro Lo que pasa es que no termino de matarlo ¿Por qué? Porque no estoy farmeando bien Y no hago suficiente daño Y ahora me quedo sin mana encima De regalo Ay, que está ahí ese Venga, pero yo no te puedo ayudar No, ¿por qué me mata? Me pega un salto y me mata No No Y se me van a terminar matando Hasta los minions Vamos a volver para casa ¿Por qué? ¿Por qué la cosa es tan mala? A ver si consigo farmear bien ¿Cómo va esta? No te escondes Ay, sí, mira, te escondías Será perraca Date una vuelta Ahora mismo creo que voy mejor que ella Lo que pasa es que como me ha ganado una vez por la mano Con la leche Bueno, vamos a esperarla Sí, al centro Pero mira cómo está esto Mira qué gracioso Mira qué gracioso Mira qué gracioso Ha pasado de mí porque me ha visto lleno Como siempre llego tarde, ¿no? Pillaré a uno Sí He pillado a uno He pillado a uno y a ver si puedo pillar al otro Ay, que me van a coger a mí Ay, que me cogen a mí Nada, que hoy no mato nada, ¿eh? Hombre Ay, Dios mío Que dura la vida del artista Déjame algo más Bueno, déjalo Cómate las tus, yo me voy Ay, 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 ay Pues bueno, esto está solucionado Y vamos a... Y vamos a... A plan... Original Mezclar letalidad con... Con el escudito Vamos a ver si terminamos ya con esta torre Porque si no matamos torre Por mucho que matemos Vamos a ver si serían en el centro Yo aprovecho y mato torre Porque si me voy al medio Puedo hacer pupita Podría hacer pupita Pero todavía le queda mucho a la torre Sería meterme en camisón cebara Estoy mejor aquí ¿Por qué? Pues porque hay que tirar esta torre Ay Joder Vaya, vaya Bueno Uy, uy, uy Ahí tiene que estar yo Ahí tiene que estar yo Pero bueno Vaya, matala ya, hombre Venga Vámona por uva Venga No desesperéis No desesperéis No desesperéis No desesperéis Tarde Como siempre Tarde como siempre Mónete No, y ahora me mata Me cago en ti Anda, ven Ven, 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 ven No viene La cagueta Eh, todavía me mata Me mata Me mata Me mata Me mató Bueno A partir de ahora No me va a matar más No me mata 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 es que tengo las Mercury pero no parece que sea bastante me puedo poner otro escudo más ¿qué narices quiere? sí, los cojones, vamos los cojones, ay, ¿cómo corre? pues ha saltado por la cara ha saltado por la puñetera cara no, te cojo ¿le he hecho? no necesito bolos y da ¿qué hago? ¿dónde me voy? joder, cómo están pescados, pescados bueno, aquí no viene nadie muere, muérete ¿se es la perra? sí, sí no lo matéis, dejármelo hay que ver corre, corre corre, 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 corre anda, se la ha llevado joder, la que la ha dado no, no que me han matado los azules ah, sí, sí ah, te corto el ferro, lecce ¿qué hago? joder nada, no se quieren morir no sé por qué bueno, voy a irme yo a ver si se anima joder, es que corro poquito cuatrocientos 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 es un poquito no sé que no lo he hecho bien sé que no lo he hecho bien ay, Dios mío como me hacen muchas putas es que esto es otro escudo esto es otro escudo sí, voy a jugar esta iba a jugar a defensa pero yo no sé ni lo que estoy haciendo sí, y claro es lo que empezamos a matar gente y no matamos torres en fin no voy a regalar esta porque no me da la gana pues sí, se la regalo la llave está freis párrago ay, no termino yo de sacarle todo el juego a Pateo aquí la gente ve a la que está liando ay, venga vamos a farmear porque si no bueno ahora que está todo esto liado esto que la gente nunca se acuerda voy a dejar de meterme en el fregado yo voy a ir a lo mío que es tirar torre porque si no vamos a... sí, sí, sí claro, claro ahí, ahí, ahí ha fregado pues no, hombre no que vengan aquí que es mucho más interesante mira, él tiene una defensa hola me salgo joder ¿cómo está este? pero bueno será posible será posible pero yo tenía escudos pero no para tanto está bien el coraje vamos a solucionarlo así y ahora ya nos dejamos de tontería ay, ¿dónde estaba esto? esta sí esta 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 o esta me ha gustado sí porque el eco me gusta correr así para que corra poco tengo el transporte bueno, ahora lo gastaré corre como las perras que guarra es dicen aquí dicen aquí ¿a dónde no han ido? ¿dónde han ido? ay, Dios mío por el ansia de matar no se enteran que esto no es cuestión de matar anda, me he equivocado, botón nada no se cachilomboro claro, ahora ya me fie con querer matar me fie ay al final no lo he matado yo no está mal el panteón yo incluso no lo juego realmente con los objetos que que maximizan el porque realmente no lo juego pero bueno yo qué sé vamos a ver vamos a ver por buja pero claro el problema es que las botas Mercury como están hace mucha pupa con magia si no le ponía las otras para que corriera como una mala perra todo esto ha sido una fiesta pero gracias a los escuditos y eso que no los he gastado todos y eso que no los he gastado todos ay, 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 ay ya me estoy arriesgando demasiado pero bueno 11, 6, 10 eh, qué pasa aquí me pongo a hacer tonto y vámonos para casa anda aunque está ya terminado lo que no tengo ganas es que me mate más que bastante hecho ya además como tengo pastillas vamos a comprar porquería vaya buit jejeje pues lo primordial esto después esto y esto ya para que para el fin de fiesta vamos a ver aquí no pasa nada vámonos aquí yo tenía que haberlo matado antes me cago en la leche al final me matan a mí uy, ese salto me hubiera dado el escudo ay, qué pena pero no ha saltado bueno, otra muerte que les he regalado aunque parece que esto está listo no sé si se entera ¿cómo está este? este le está muriendo a la gota ¿no? bueno, tampoco bueno, pues sí es que al final me parece bien que este lo que te comía son las botas de full movimiento porque si no es que no llego a ningún lado me cago en 10 nos va a hacer corretearle vale, este va a correr para allá exacto ya, muérete ya es que eso es lo que hace el eco corre de un lado y después te pega el salto para el otro de hecho me han hecho a mí no no me cago en la leche bueno vamos a dejar no hay tontería vamos a terminar la partida ya ¿no? es que si no no limpiamos los carriles nunca vamos a llegar yo tal como voy me da igual como si me vienen tres mira, este me huye y qué ocurre que esta torre ni la hemos tocado o sea, cualquiera entra ahí ay, dios mío bien Joder, que pesado Pero será posible Joder, muérete Es que no se muere Es que no se moría el cabrón Nada, que me como todas las torres Joder Que también somos frutos, eh Mira que somos frutos Venga Me quiere matar Lo del escudito este es la leche Ahora sí, venga Bueno, manqueando pero ganamos No, ahora te mato yo a ti No te fastidia Encima quería matarme la hija de puta La Riven Bueno Ha sido un poquito patética la partida Pero La idea es eso Que vaya a panteón medio inmatable 13, 7, 16 Me han dado una vez de mierda Vamos a ver ¿Cómo te ha restado esto? Dios, este se ha puesto a las botas Vamos a ver Daño recibido Ah, bueno, pues tampoco he recibido tanto Pues no No he recibido mucho Ha sido un mágico el que me ha hecho mal la puñeta Esto porque no sale de aquí ¿Cuáles son las maestrías? Pues las que están jugándose ahora El coraje del coloso Aquí va a meter un poquito de daño Y esto para defender una mixta Y la runa fue Velocidad de ataque Enfriamiento Para que panteón salte más Y bueno Así lo hemos jugado Yo no sé si ha sido buena partida Pero Qué leche Hemos ganado Así que nada Me despido Y si os ha gustado Darle like Zona muerta